¡Jeje! ¡Yee! Su... ¡Peraso, pereraso! ¿Qué esta pasando aquí? ¡Calapos! ¿Es Cristo Roberto? ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Es su rector! Yo se que vas a decir que ustedes van a decir que no es cierto y que la chingada Aquí estamos recicliendo ¡Aquí estamos viendo cómo nos llegan los encargos! ¡Peraso! Un encargo de aquí Cosí se detiene esto ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Esto es una inundación Es una inundación De Hong Kong Mandaron este de Hong Kong De Hong Kong lo pidió por ahí por internet Exactamente, y nadie se pregunta a este muchacho Por que trae gafas y la chingamos y un cuarto oscuro A ver, lente oscuro En un lugar oscuro, naco seguro Ah si, no, no mas de que me la digo Que ando de gafas porque la estoy preguntando A como la gafa Estamos aquí en la encargaduría de los encargos Mas encargosos del encargamiento real De la república checa Es de la mismisima república checa La mas encargada de todas Intervenida por la presidenta Por la wey, esta ultima vez que fui Me la pase de huevos La presidenta me recibió con una birria wey La mejor birria de la república checa que puedan hacer Me chupé los dedos un teotanito Un teotanito Bueno para chupar el teotanito Pero hablando un poquito de cosas mas serias Que me tiene intrigado como no pude dormir wey Estuve pensando en todos los encargos que nos mandaron Es que aquí estamos inundados En encargos perra suyo Ya no se que hacer con tanto encargo Ya no sabemos que hacer Me siento el pipi la cargando Cargando el peso del mundo en los hombros Soy atlas que carga el mundo eh Para los que no saben el atlas Es el dios griego que carga el mundo ¿Por que esta apareciendo una imagen? ¿Por que conozcan al atlas? El es el atlas? El buen chaval, yo lo conoci en la secundaria Imaginen que los beta le hicieron una rola al atlas No 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 Empieza todo el puto año se la pasan cagandose en el año Ay que hoy me dolió perro Me cago en el arbolito o me cago en ti Ellos ya lo dijeron y pues es que Y todo el año se caen en el año Y nomas el 29, 30 de diciembre Y se ponen miren yo no soy de esas personas Y me caen Y saben que nunca lo hacen Todos lo hacen todos los putos años Les llega el sentimiento como que dicen A ver yo me sentí culpable todo el año Fue una basura Una basura de personas No hice nada para cambiar el mundo no Veía a los perros ahí en la calle Patadas a los perros Caricios a los niños Así es Así es Patadas a los perros Caricios a los niños Así que tú Maldito Que estás haciendo que tu año nuevo Vaya a ser diferente Creyendo que el cambio de fecha de un día al otro Es un gran cambio en tu perra vida Y que estás publicándolo en Facebook Diga algo perra historia Diga algo perra historia Que te gusta caminar entre la gente Alrededor de la taza del baño Maldita escoria que no sabe hacer nada más Sabes ¿Sabes qué? ¡Eeeeh! ¡Alguien cargó! Todo tonto Y de repente llega el año nuevo Año nuevo vida nueva Año nueva vida nueva Y dices voy a celebrar como se merece Y empiezas con tu familia y llega tu tía Y de que ¡Ay! Traje el vino blanco para celebrar La champagne La salsa Un filadelfia perrazo Y le ponen arriba con una mermelada de chile Y te lo comes con hijo de su perra madre ¿Después le haces el show? No pues es comida No todo en la vida Yo estoy hablando de cuando van a celebrar Y que salgan y dije Pues esto es chido Y se toman un show Que familia tan moderna cabrón Muy experimental vaya Una familia experimental Pero hablando de experimentales ¿Qué pasa con los pinches propósitos de año nuevo que dices? Enterando el año perrazo ¡Primero de enero! Va a ver como me voy a poner de mamado ¡Eeeeh! Y llevo dos años diciendo lo mismo Perrazo Hiciste un video de como ponerte mamé No Era... No a mi no me gustaría estar mamado Que te pusieras mi mamado No, no, no Me sentiría muy toro Es que era muy torito que te vería Solo me gustaría estar marcadillo Eliminar la grasa Y toda esa Fucking Como todo el puto propósito de año nuevo de todos Que es dejarte de pasar de reata Cuando vas a las pinches gorditas Y te tragas ocho ¿Quién es la gordita eh? ¿Quién es la gordita? La gordita habla que trago ocho gorditas ¿Eh? Y así se pone wey La señora del mercado dice Esta muchachita hace dos años dijo lo mismo Y vela Vela como la esta zumbando Zumbando y doble Y plato de pozole Atacándose la cara con un menudo mediano cabrón Con un... Casi ya ranita Pero hay de propósitos a propósitos wey Yo hay unos que medio si los he hecho Como que a ver Que propósitos si has cumplido Le voy a decir como no Ahorita he empezado muy dibujante Yo dije que empezando el año voy a empezar a dibujar Es algo que a mi me gustaba hacer hace mucho tiempo Y pues lo he retomado Poco a poco ahorita Ahí voy Muy a mano alzado Muy a mano alzado Ese es un buen propósito Pero a ti mamador Que tu propósito de año nuevo es bajar de peso Y que ahora si te vas a poner bien chida Para irte con tus amigas en semana santa Y ser la envidia Y ahora si Poder ponerte un bikini de dos piezas Que vas a bailar en tacones Y que te la vas a pasar en los andros Presumiendo la pierna de futbolista de tercera división ¿Sabes que? Maldita chamo ruda ¿Saben? ¿Qué? ¡AITIN CARGO! Y luego dices Y luego dices Y luego dices Yo voy a ser mejor persona ¿Cómo no? Desde hoy yo soy mejor persona wey No hay fiesta que llegue Sin mis vasitos Yo llevo así miren Ofreciendo Ofreciendo ¿Qué? ¿Ya hacemos la reta? De que si hay unos nuevos No, de que ya están jugando Yo voy y les tiro todos los vasitos Pongo nuevos Eso tiene que ser todo el año Todo el puto año Tienes que ser una mejor persona No puede ser posible Que sea tu pinche propósito De año nuevo wey Ser mejor persona Sería Debería ser solamente Así wey Como eso Un propósito de la vida No nada más del año nuevo O sea que perras Si yo voy Y mi propósito es Ser mejor persona Y el 2 de enero Te hago una raya Y ya no soy mejor persona Digo que Ay pues chingue su madre Lo vuelvo a intentar el siguiente año No, no, no Hay que intentarlo Paso a pasito Y le vamos jalando No? Y ya dices Y ya la cague Este tratas de Pues de no volverla a cagar Como el video Como el video de Molotov Que revisa las salchichas vacías Rappia Pazcaaaa Y wey por ejemplo Ya está en el año nuevo En el año nuevo es cuando mas La boca se suelta Y la lengua empieza Pues la sufrimad De que yo voy a hacer y yo me voy a poner y mañana no como pizza y blablablabla el peperón y le digo adiós y el día siguiente que está pasando, le está sumando rico a los frecuentes le está sumando rico a esas cosas, voy a dejarle fumar ¿y cuánto aguantan sin fumar? una semana y no tienen vergüenza, son los putos cínicos decían que tu propuesta era dejar de fumar, una semana me duró el gusto yo no les voy a decir que cumplan sus propósitos pero si usted ya tuvo los huevillos de hablar en la cena de año nuevo y ponerse esas uvas ahí en donde va el cuerpo de cristo agarrar la uva y exprimirla como una cabeza de oruga ay que te pasa los chinos así comen, los chinos yo he visto que comen siento que las uvas si es como un ojo un ojo ¿verdad? ¡ahorale! así que y tu pincho mamador que tus propósitos que ahora los quieres poner todos en una lista y que después no cumples ni madre porque eres un maldito alagante es obligado huevón ¿sabes qué? maldito piernas de muchacho de futbolista de tercera dimisión que va caminando por la calle con unos tacones por plaza del sol ¿sabes qué? ¡Ay mi el caco! y patadas a los perros y carices patadas a los perros y carices a los niños pero bueno ya vimos un poquito de lo que pasa aquí en el año nuevo de que dices los propósitos de nuestros no deben de ser cosas tan imposibles cabrón yo de verdad no puede ser buena persona no tiene que ser propósitos no solamente no ser una idiota yo lo diría así o sea tú sabes que tú la vas a cagar todo el tiempo yo la voy a cagar todo el tiempo tú la vas a estar cagando es la vida la vida es eso que pasa mientras la cagas mientras la sigues cagando exactamente o sea ¿sabes qué vas a cagar? tras de ser un poquito menos pendejo cada vez y dices este año me voy a poner un poquito más pilas y voy a tratar de ser menos estúpido en esto y en esto y en esto pero si quieres dejar de ser menos estúpido deberías de ver un chingo de porno de ancianos porno de carlos y de ancianas que tenemos en el facebook esta apareciendo por aquí en el fucking mire en el fondo y todo en el fucking facebook pero sabias que cada que tocamos una de estas es este un tono de piano de piano mira vamos a tocar una canción tenemos su piano musical aquí atrás perdón perdón por estar al tiro al tiro con la tecnología muy moderno muy moderno necesitan el ultimo grito de la tecnología ¿quién sacó ese puto intervino? para darle unas cachetadas vamos a hacer un siguiente en la siguiente ronda de videos comentenos aquí abajo díganos que les cagas de los millennials porque los siguientes van a ser solamente de malditos millennials y vamos a darles duro a estos muchachones pero donde tambien donde me gusta darles duro donde me gusta estar al pendiente de todas nuestras cosas que ustedes nos publican es en el twitter twitter que estan apareciendo por aqui este vayan síganos porque pues a mi me gusta mucho de repente que vas al baño ya ya lo de hoy antes de leer siempre te venotras me te hicieras al baño hoy estas en twitter exactamente leyendo ahi de que las confesiones de una geisha exactamente dándole like a las chichis los signos zodiacales la monivide en el instagram en el instagram este yo tambien quiero aclarar que la muchacha que sale en mi ultima foto perrazo cuando yo llegue ya estaba muerta yo me lavo las manos perrazo y yo no tengo nada que ver con este accidente la que sale de pantalon gris en mi facebook la que sale de pantalon gris en mi instagram de asi exactamente la que sale asi como Nicki Minaj no este no es mi prima ya me comentaron ya me comentaron mucho este pero vayale siganos porque la verdad me gusta estar subiendo pues hay una foto y muchas cosas de esas mucho mucho amor y paz asi que ya 5.40 de la madrugada hoy despierto sonriendo y acaricio la almohada sinceramente te pensaba llamar hasta que yo me di cuenta nos dejamos de hablar ya no sabia lo que tan así tantas tal 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 ¡Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!